Su juego no está en el mejor momento los verdinegros, eso no cabe duda, pero aún así es un equipo desde luego que es candidato al título. Por otro lado, el estudiante es un estudiante que se lucubró mucho acerca de si venía aquí a cumplir el expediente o si venía a disputar el campeonato. La duda se resolvió en 40 minutos, lo que tardó en cargarse al gran favorito de la competición, al equipo que en teoría venía en mejor estado de forma, el Real Madrid. El estudiante dio toda una lección de punto honor y ya está aquí dispuesto a volver a meterse otra vez en la final. Un detalle después del gran partido de Aiza en estos cuartos de final contra el Real Madrid, podía verse incluido en el quinteto titular Miguel Ángel Martín, un hombre bastante repetir final por segunda y consecutiva. Pues 18 segundos le ha costado al Juventud anotar la primera cadaza del partido por no dejar el premio, ha habido que hacer hasta trabajos manuales por parte de un empleado del Palacio de los Deportes de Granada, pero ya está arreglado y el juego que otra vez está arreglando, ahí está Juan Antonio Areca con la pelota del personal de... Vamos a ver, porque parecía que era la falta de ellos presa, pero le va a caer al jugador del estudiante. Entre el griteío enorme del público, el jueves parecía que todos se decantaban con el Real Madrid y hoy parece que sí que van a ir con el débil. Pues sí, además el público, ayer nos explicaban que el público de Granada basta que haya una parte del pabellón que anime a un equipo para que ellos se pongan con el equipo contrario, como ocurrió ayer en los cuartos de final contra el Grés y el CAI. Había pues como 40 aficionados del CAI animando, pues bien, todo el resto del pabellón se puso a animar al CAI como si estuviese, perdón, al Tagorez como si estuviese en Vitoria. Acaba de empatar Juan Areca en un perfecto medio gancho, Harold Freni, que no ha conseguido matar, Riqui Bui lo consigue. Esa pelota, empate a dos en el marcador, primer minuto y 15 segundos del partido, que de Madrid es directo desde Granada, viviendo, negociando la topa del Rey. Esta primera sub-final la está jugando el estudiante, el señor Estón, a partir del asunto de la Barcelona y cae a la goza. Alberto Herrero, que remontó la línea de fondo, pero no encontró ningún compañero, la tensión a Jordi Villacampa, se la juega individual, le roba la pelota a Paulo Martínez. Banda para el Juventus. Y dos emparejamientos para fijarnos. Juan Antonio Obringa defendiendo a Corny Thompson, y esta pareja, los dos mejores saleros, bueno, dos de los tres hay que meter a Epi ahí, por supuesto, Alberto Herrero y Jordi Villacampa. De lo que puedan hacer estos dos jugadores depende gran parte de la suerte de su equipo. Le ha caído la primera falta de personal a Paulo Martínez Arroyo, intentando robar ese balón a Harold Presley. Va a haber saque de banda para el Juventus de Badalona de Lolo Sainz. A punto estuvo de perder la pelota Rafael Lufresa, consiguió salvarla. Ahí está el lanzamiento triple de Lufresa. Primer lanzamiento de Demacia del 625, primer advierto del Baste Badalones. 5-2 para la Peña, dos minutos de partido. Pablo Martínez, perseguido por Lufresa. Ahí está Alberto Herrero, jugado con John Pinone, balón picado para Herrero, Canasta. Muy inteligente Pinone, y viene Alberto dando el pase y cortando sobre su compañero. Y ahora Villacampa le han dejado tirar, muy fácil, desde cuatro metros, ahí es infalible Jordi Villacampa. Dos minutos y medio de partido, ventaja de 7-4 para el equipo catalán. Ahí está Guino con ese pase, alto para Oreca, y desde la pelota la recupera John Pinone. El lanzamiento y la canasta, de dos con Pirones, 7-6. El partido de momento rapidísimo, vertiginoso, y vamos a ver si sigue así a lo largo de todo el encuentro. Atención, segunda personal de Oreca, y no llevamos ni tres minutos. Lo de los problemas de Oreca, y yo creo que no ha sido falta esa, pero entre unas cosas y otras, un hombre que siempre tiene problemas de faltas personales, en los partos de final también, salió por cinco cuando quedaban varios minutos. No ha acertado Jordi Villacampa, en el dos el lanzamiento. Ahí está el ataque del estudiante, Pablo Martínez. Ricky Willow haciendo el bloqueo, y vamos a ver que ha pitado a los árbitros, con personal de Rafa Yufresa. Hay una cosa que sigue alrededor de las pantas de Oreca, que es que es un hombre que intenta siempre jugar en anticipación, ir a cortar esos balones, que el hombre al que le está defendiendo, que no pueda recibir en posiciones cercanas a Laro, y ahí en estas situaciones, es cuando le cargan más de una. Es triple de Alberto Herrero, que además va a haber tiro adicional. O hay cuatro puntos, ¿no? O vamos a ver si le dan... No, no, mejor todavía para el estudiante. Levanta por la falta de juego posterior. Sí, una nueva, una modificación, desde los últimos tiempos. Estas jugadas que se aprenden, cuando suceden en la pista. Sí, puede ser, puede ser un ataque de seis puntos del estudiante. Ahí está Pablo Martínez, que viene en la posición, muy bien. Contra la tarda, la cadastra de Pablo Martínez, ahí está, en ventaja del estudiante. 11-7, Harold Bregi, encuentra Juan Antonio Morales, qué error en el tiro, el mismo parece que va a ganar el rebote. Podría haber la video lucha, finalmente el gol con Horeca, bolo para Pablo Martínez. Estudiantes, que puede sacar partido de esta jugada. Taponó el pase de Pablo Juan Morales. Banda para Estudiantes, cuatro minutos de partido. El pabellón de Granada es un tramo de estudiantes y estudiantes. Atención a ese balón que dejaba a Herreros para Brega. Otra vez la pelota para Lerner, bola para Ricky Winslow. Atención, primera jugada de ataque de Ricky. Y no entró. Y ha tocado. Y con los árbitros, que finalmente la Lernero. 10 estudiantes. Malón pues para el equipo madrones. Enfala Miguel Ángel Martín. Ha sido una lástima, porque la jugada ha sido muy bonita, pero ahí tiene, el Juventud tiene un hombre, ahí siempre colocado en mitad de la zona, que es Juana Morales, que molesta la tira. Vaya jugada de rebote equipo al menos. Y al final el balón que no entra es Juana Moralesca. Está cerrando muy bien el rebote, o al menos cerrando avanzante el aro. Estudiantes, en este último minuto y medio. Y es lo que ha conseguido darle esta corta de taza en el marcador. Ricky Winslow con la pelota, le han cerrado al alfano. Tiene que salir, abrir huecos el equipo de Miguel Ángel Martín. Pinole se la juega individual, lanzamiento. Y el rebote que es de Toncho. Ahí está Rampa de Ofres iniciando el contraataque. Tony Thompson, uno de los hombres sobre los que más que hablado en esta Copa del Rey. Qué bien. Por su presunto cansancio, pero el que está frisquísimo es Jorri Villacampa. Sí, sí. Ayer en el partido frente al Balbi, entre Villacampa y Bradley metieron 48 puntos, casi el 60% de los dos equipos. Son los dos hombres que parecen acusar menos esta supuesta crisis, supuesta y real también que atraviesa el campeón de liga. No hubo carasca en esa acción de Palo Martínez que jugó muy bien asistiendo finalmente como vemos a Alberto Herrero. Pero en el último momento Morales sacó este balón que parecía que se tolaba. La ha tocado el primero. Se mantiene ese 11-9 en el marcador, cinco y medio de la primera parte. Carol Presley. Muy fácil, ese hombre agilísimo. Cerca del aro, casi imparable. Empate a 11. Herrero para Willow. Atención a la jugada de Vicky. ¡Qué tajón! Ha recibido y Villacampa que ha salvado la pelota para John Presa pero está completamente solo, va a tener que esperar que lleguen sus compañeros, los dos americanos en concreto. Corno y Thompson aguantando la pelota seca para John Presa, manda el triple, lanza desequilibrado y comienza la canasta. Se ha tenido tiro, al principio estaba solo, se ha complicado la vida, le ha tocado el balón y aún así pues se ha metido esta pequeña morcillita. El partido es emocionantísimo, vibrante y Willow que se juega el triple, ¡ganza! A no, a Ricky Willow que va el triple para el equipo madrileño que otra vez pone uno arriba a los del Ramiro y la demencia que está por supuesto con ganas de jaleo. Morales va a ver personal de John Piranes. Allá va Juan Morales con estos dos tiros libres. Convertido primero empata el partido a catorce. Anota también en segundo y otra vez la resta mínima para el cuadro para la red. Pablo Martínez sube la pelota y recuerden que estudiante si ya todavía en la recámara un hombre que ha sido fundamental sobre todo en el partido de cuarto de final. El reno se juega siempre y lo comienza segundo triple para el equipo madrileño. Puede ser una de las bases importantes en este partido tanto por uno como por otro conjunto. son dos equipos que tienen gente como como Herreros el mismo Ricky Whitlow y la verdad es que por ahora los porcentajes son espectaculares han tirado tres veces el estudiante el dos el Juventud y han sido cinco triples 15 puntos es una de las veces que no nos han dejado mal si, si, si que te pones a hablar y tal y realmente va ha habido personal de Harold Presley y siguen los ánimos para el equipo madrileño que parece que está jugando auténticamente en casa hoy aquí en este palacio de los deportes de Granada que parece ciertamente al copo cuando se inició el partido estaba acudiendo aún el público pero ahora mismo podemos decir que prácticamente están repletas las 8000 localidades de áforo se ha limpiado la pista ya por eso se demoraba la renovación del juego y ahí está Pablo Martínez hablábamos antes de un hombre que está en la recámara de estudiantes es por supuesto Juan Ayrton y José Luis Guerrero que parece que tiene la tarde Vila ha vuelto a convertir la carrera en San Carlos Presley el rebote de Ricky Whitlow atención porque parecía que podía tener la directa pero había 3 defensores de joventud con buen criterio ha parado ese contraataque individual Pablo Martínez para Ricky Whitlow intentan buscar la posición de los hombres de Martín Pinone para Orenga al pase interior y es que la lucha en la zona está siendo realmente dura la personal de Morales si antes hablábamos de que Orenga tenía cierta facilidad para caer en problemas con las faltas personales pues Morales que contar vamos Orenga que parece que no está demasiado fino de manos le salió el tiro de Alberto Herrero que lástima pero no ha podido salvar la pelota por la línea de fondo Juan Antonio Morales sigue habiendo posiciones otro 30 segundos para el equipo madrileño 18-19 en el marcador gana estudiante porque en el partido de hoy hay que poner alguno como local y le ha tocado en esta ocasión al Juventud ahí está Pablo se cuela que bien que bien formidable que bien vio el camino y el chorito a los dos en Bateja sin ninguna dificultad tres de ventaja para los madrileños ahí está con el tapón magnífico de Ricky Willow atención al contraataque madrileño Herreros no pudo meter el picado que intentaba para Orenga Juan Pablo Martínez le daban al pivo trató de escaparse de Cornington se salió Oreca que reclama la falta no lo vieron los árbitros el partido es rapidísimo y ofreza gananza y el partido libre bueno una raza increíble de aciertos estamos viendo un partido realmente emocionante y muy bueno los dos equipos están empleando sin ningún miedo hay por ejemplo esa jugada se ha ido tenía dos defensores estudiantiles y siendo el hombre más bajo que hay en el en el campo ahora pues se ha ido allá por uvas no lo mismo antes Orenga los dos equipos están jugando sin ningún complejo intentando pues bueno utilizar sus armas lo que si ya se está viendo pues algunos detalles como que como que Corny Thompson todavía pues no ha notado ni un solo punto Corny Thompson y John Pinones están bajando ahí y casi autoanulando aunque aunque John ha metido ya por lo menos ha conseguido una gananza pero es un duelo también muy interesante lo que está claro es que Corny Thompson puede aportar a la veteranía y puede aportar un saber estar pero no puede aportar ninguna frescura y eso sobre todo pues en aspectos ofensivos pierdes ese punto de movilidad y de rapidez que te impide pues eso empate a 21 ambos equipos han hecho 5 faltas igualdad absoluta rebote para Ricky Wiglo tras ese palmeo contra tabla de Juan Orenga para sacar la pelota ahí está Ricky Orenga que está teniendo una lucha terrible con Juan Antonio Morales los dos totales Alberto Herrero seguido por Villacampa el tiro alquísimo de Alberto Herrero buscando el triple era muy complicado rápida transición de Joventus y Villacampa espléndido que más fuerte que gorro impresionante y ahora la jugada de Herrero que lástima falló lo fácil el pase la disencia de Pablo Martínez fue espléndida y Herrero no pudo completar y no los high que se desesperaba que dos sanciones preciosas hemos visto una en cada canasta una lástima es el segundo el segundo error de Alberto Herrero los dos balones que ha recibido allí claros debajo del aro y los ha fallado este toque es curioso está metiendo mucho más de fuera que en posiciones cercanas al aro estamos en el ecuador de la primera parte Patia 21 Telemadrid en directo y viendo la emoción de la Copa del Rey en semifinales otra asistencia memorable de Pablo Martínez y Alberto Herrero que tampoco ha podido completar esta vez aunque es bien cierto que ahora sí que tenía oposición de cualquier manera hay banda para el equipo madrileño y le pedí a Miguel Ángel Martín a Martínez Arroyo que un poco de tranquilidad la verdad es que está arriesgando muchísimo están llegando esos pasos interiores pero bueno aún así no le acaban de convencer a su propio entrenador que le dice que un poquito más más despacio ¿no? Ricky Wisslow aguantando mucho la pelota deja para el base hay que recordar que Nacho Azofra está aquí en Granada pero lesionado con ese esquince en su codo derecho y que por eso actúa hoy Pablo Martínez magnífica la acción individual de Juan Orenga y vuelve a poner en ventaja a su equipo Villacamba perdón para Presley le vuelve la pelota a Jofreza y otro triple Rafa Jofreza el segundo del base del Juventus que bien ha movido la pelota el equipo Badalones han aprovechado perfectamente que han ido tres a por Presley han sacado Morales no ha estado en una posición cómoda no se ha sentido cómodo para tirar y ha preferido dártela y bueno pero donde las dan las toman y jugada a los Dominic Wilkins impresionante Ricky Wingslow su habilidad el medio giro en el aire y la canasta Presley una media pedrada Curnitoso que cogió el rebote y fue objeto de personal y no lo saben Juanma con el que ha tenido ocasión de partir brevemente antes de empezar el partido que ve por supuesto que el partido va a ser muy complicado sí Lolo yo creo que teme teme estas pechas ¿no? después de del año pasado y el balapalo que se llevaron en la en la semifinal se hayan llegado un poco en la misma dinámica que la anterior ¿no? jugando no jugando nada bien con con la gente además asumiendo esa esa crisis de juego que tiene ¿no? entonces yo creo que Lolo si ya de por sí no es un hombre especialmente tranquilo ahora y en esta en estas pechas del calendario en esta competición lo es lo es bastante menos ¿no? de todas formas pues bueno yo creo que que en fin que no es novedad tampoco eso ¿no? magnífica la canasta en sucesión de Ricky Willow otra vez ventaja de estudiantes 27-25 y vaya tarde deportiva que tenemos hoy en Telemadrid realmente de las buenas felicidad de Copa de Rui de Vázquez y después a las 8 recuerden el partido que puede decidir la liga de fútbol Barcelona-Real Madrid otro balón que no entró en la canasta de estudiantes Pablo Martínez que rápidamente inicia la jugada se va a colar que bien lo hizo Pablo Martínez fantástico el pase para Juan Moneca le está superando en estos minutos le está superando Martínez a a Rafael Cresa ¿no? y se está plantando ahí además está haciendo algo muy bueno él tiene una desventaja de altura clara entonces está buscando muchísimo a sus a sus compañeros ¿no? y dando muy buenas asistencias otro triple que se juega de ofreza y lo vuelve a convertir y atención porque si de ofreza no tuviera tanta efectividad desde esa posición al juventud le está costando prácticamente el partido porque por dentro el estudiante le está cerrando todos los caminos sí, sí está teniendo Rafael Cresa un partido espléndido 3 de 3 de tiros de 3 2 de 2 de tiros de 2 y 1 de 2 14 puntos y vamos va a punto por minuto y vaya canastón increíble el partido y están eso canasta por un lado canasta por otro y los dos equipos jugando desde luego este juventud se parece bastante poco al de ayer por ejemplo ¿no? son dos equipos que cuando juegan bien pueden llegar a jugar muy bonito ¿no? y de hecho estamos hablando de los dos equipos que realizan el juego más preciosista ¿no? que hay actualmente en la NBA uy en la NBA digo bueno ya se me va la olla NBA española ¿no? eso en la NBA española bueno pues fallan 3 puntos que ha sacado Jordi Villacampa en esa jugada que vuelve a empatar el partido a 31-6 y medio para el descanso ahí está Juan Aiza el hombre que con su triple a falta de unos segundos clasificó al equipo madrileño Willow se juega triple corto esta vez el rebote no le alcanza Corrie Thompson Guerreros se llevó por delante a Villacampa y Miguel Ángel Martín que solicita el tiempo muerto que ahora está bien citada ahí carga y esto sí que es peligroso ha cambiado ha sacado a Juana no porque porque Pablo Partido estuviera haciendo mal sino por un detalle supongo sobre todo defensivo ¿no? Tomás Llofresa perdón Rafa Llofresa estaba ya lo hemos comentado 14 puntos evidentemente pues no puede seguir así la defensa del estudiante dejándole que este hombre martillee el aro ¿no? y entonces tiene esa baza una baza perfectamente válida como se demostró el día del Real Madrid y ahora estoy seguro que Rafa Llofresa no se va a mover con con la libertad y con el acierto que lo ha hecho hasta ahora esperemos vamos hemos tenido ocasión de ver cómo está la estadística en este tiempo muerto y en cuanto a la falta salía hace un par de minutos empate a 5 personales y las 3 últimas han sido para el equipo madrileño de estudiantes y puede ser peligroso porque el ruido está al banquillo exacto esa es una de las claves y Llofresa que sigue perdón era Villacampa Villacampa que sigue imparable con esa docena de puntos el juego de atrás del Juventud está siendo magnífico hoy llevan de 33 puntos 26 lo han vencido entre entre Llofresa y Villacampa el resto pues nada 3 le llevan 4 puntos Thompson 1 y Morales 2 o sea que que los problemas para el estudiante vienen por ahí ahora Treli se ha apoyado en el tablero para anotar pero es evidente lo que estamos comentando el juego interior del Juventud casi no existe ante los problemas que está planteando la defensa estudiantil pero ocurre que el equipo madrileño tiene que intentar sacar más partido de los últimos minutos de los que ha estado un poco más negado se juega el triple Winslow y Pablo Martínez y al final ha visto muy bien porque en uno de los cambios que han ido los dos con Ricky porque se iba a meter abajo con Llofresa entonces le ha ayudado Presley y se ha quedado solo y no se lo ha pensado dos veces ahora se juega el triple Presley no tuvo suerte vivos el gesto del Oro Saez y estudiantes que gana de uno y que puede estirar un poquito el marcador en su favor ahí está Pablo Martínez que prefiere jugar ahora un ataque estático se va a jugar otro triple corto esta vez y vaya rebote absolutamente poderoso de Corny Thompson el pase largo y rápido para Villacampa y no se lo piensa Rafa de Ofresa y primer error desde el 6.25 del base para Balones su hermano que sale a darle ánimo el Fórmula 1 del baloncesto español el pase de Aiza que lo interceptó Harold Presley pero ha habido balón para el equipo marileño y ahí está el cambio Pedro Rodríguez mientras que antes se sienta el auténtico bastión de los del Ramiro John Pirone y perro perro uy perro no Pedro Rodríguez ahí no sé qué pasa en la lengua le voy a dar ahora en el descanso le voy a dar unos golpes a ver si pues Pedro Rodríguez hizo un gran partido frente al Real Madrid 8 puntos reboteó yo creo que hoy que John Pirone no estaba teniendo un día especialmente efectivo en la faceta ofensiva no creo que el juego del estudiante se resienta porque en cuanto a defensa pues Pedro Rodríguez hace una labor pues eso tan buena como la puede hacer John Pirone Juan Orenga que tomó una buena decisión intentar llegar a la canasta con tres defensores alguno tenía que toserle la mano ocurre que no ha tenido suerte en el primer lanzamiento allá va el segundo tiro libre más largo todavía no hubo acierto últimos cuatro minutos de la primera parte mínimo ventaja madrileña bueno y era el otro día los jugadores del Real Madrid el jueves se quejaban que habían tirado muchos tiros libres el estudiante por pocos el Real Madrid pues bien hoy llevamos 17 minutos de juego estos dos tiros libres del estudiante serán los dos primeros de todo el partido y para Cosmo fallados Harold Prendi que se quedó solito en el poste bajo trae su otra taja que carajo de Ricky Wingo marca de la caza hay que deleitarse con estas cosas ahí está otra vez Super Ricky el partido sigue teniendo emoción es un auténtico partidazo en todos los sentidos ahí está Rafael Lofresa Harold Prendi se la juega vale dos y vale dos está entrando en calor se están alternando en el mando del partido uno arriba cada equipo ahora el que gana es el equipo Badalones uno arriba y está Wingo triple al hierro el mismo va a ganar la pelota a Isa Pablo Martínez los aplausos del público para el equipo madrileño Pablo para Pedro ahí está Juan a Isa Pedro para Juan y Juan que tira el otro Juan no entró y el rebote se lo llevó Harold ahí está Freddy corriéndose todo el campo se la deja su compatriota Corny Jordi Villacampa defendió bien ahí Ricky Willow estuvo despierto es un espectáculo verle defender a Pedro Rodríguez tiene que hacer tres veces el esfuerzo que hace uno normal y lo hace además lo hace es un auténtico fenómeno este hombre ahí está Jordi Villacampa para John Fresa que triple que triple está hoy pero con el punto de mira vamos inmejorable cuatro de cinco cuatro triples y este de casi siete metros yo lo sé que están preparando un cambio va a dar entrada Jordi Pardo mientras sigue el partido ha perdido la pelota del equipo madrileño ascensión que se ha ido de cuatro puntos el Juventus y tiene el valor su poder un minuto y medio para el descanso Villacampa saca para Joe Fresa hay que atar en contra al base de Juventus si tiene que olvidarse Pablo Martínez de estas ayudas tiene que olvidarse porque es que le deja solo y bueno esta vez ha fallado pero si pero el que las está metiendo es Joe Fresa no los pibos bueno la defensa estaba en este ataque totalmente descolocada la defensa del estudiante no sabía quien tenía a quien bueno al menos hay que decir que hay equilibrio que solo la mete Joe Fresa y eso está haciendo que el Juventus que solo está siendo defendido prácticamente por dentro pues no se vaya porque si todos tuvieran el acierto desde el 25 que tiene Joe Fresa hombre claro menos mal que no lo tienen ¿no? estaría jugando en la NBA que decía yo antes o sea eso me refería es que no lo habéis cogido ahí está Pablo ahí está Pedro y palmeó Pedro Rodríguez el baby en vivo es realmente magnífico un especialista en entrar al rebote en carrera pero un auténtico especialista estamos a 35 segundos del descanso dos puntos de detaja para Juventus último ataque vamos a ver cómo desarrolla esta jugada el equipo de estudiantes ahí está Pablo Martínez 15 segundos 44-40 Pablo Martínez balón para Orenca saca para Muislo ahora la tiene que jugar se la va a jugar de 3 el triple de Riqui final de la primera parte fantástico perfecto perfecto Ana pero no porque le han metido sino han sabido aguantar tirar cuando quedaban estos 5 segundos no iban a dar opción al último tiro y además la lesión ha sido buena vamos que se lo merecía pues no ha podido ser mejor esta primera parte realmente magnífica y así lo señala el marcador un punto tan solo de ventaja para el Juventud de Badalona 44-43 y si la segunda parte es así nos quedamos un poquito mejor para estudiantes pero sí yo creo que ha sido pues bueno de lo mejor que se puede ver en este momento en el baloncesto español no tiene la pasión que estamos viviendo en los últimos estudiantes Real Madrid pero claro es que eso es una historia muy particular creo que el estudiante se está jugando una muy buena primera parte una muy buena quizás pero pero ha estado ha estado bien porque los hombres de fuera han sido un poco los que han estado marcando la posa casi lo que ha ocurrido con el Montigalá Juventud ¿no? el juego interno son los últimos resultados en casa aunque los resultados han sido positivos tampoco ha sido fácil últimamente para ellos ¿no? entonces además creo yo un partido Barcelona-Madrid que siempre influye en muchísimas cosas no exclusivamente es un partido de fútbol pero influye en tantas cosas que el resultado puede cualquier resultado puede salir suerte para el partido de la tarde y gracias por estar con nosotros Leo vale muchas gracias el entrenador del Real Madrid protagonista aquí en directo rápidamente nos vamos a la sala de prensa a ver si José María del Toro al margen de la segunda parte de esta semifinal de la Copa de su majestad del Rey ahí tenían el marcador de ventaja mínima de Juventud es decir se mantiene la diferencia con la que se llegó al descanso uno arriba para los malaboneses 49-48 ahora cuando hubo un personal de John Pirones la segunda del jugador estudiantil ahí está moviendo la pelota Juventud el tiro de Jordi Pardo que no entró Morales que saca la pelota y no pudo hacerse con ella Pablo Martínez que por cierto ha conseguido un triple a punto de comenzar esta segunda parte que consiguió igualar el partido por un momento pero otro triple Badalones ha vuelto a dar esa mínima ventaja al equipo que dirige Lolo Sainz balón de banda para el cuadro catalán John Presa para Fresni balón para Morales ha cortado bien Juan Aiza atención que se va solo Caracas y la ventaja de estudiantes de un punto tres minutos de la segunda parte y el segundo tiempo que ha empezado como acabó el primero con acciones espectaculares por parte de los dos equipos y sigue la defensa de los hombres interiores bueno Canasta pero no están dejando cualquier balón que entra dentro de las dos zonas o sale despedido como ha hecho hace un momento Ricky Wiglo y ahora lo ha intentado hacer otra vez pero esta vez ha sido Canasta está haciendo la mejor labor defensiva del día la están teniendo los hombres que están defendiendo por debajo auténtico partidazo el que seguimos teniendo ocasión de vivir para todos los amantes del básquet aquí en Telemadrid 51-50 para Juventud Juan Oreca con la pelota sacó para Faro Martínez a punto de perderla cuatro segundos Carasta magnífica otra vez la jugada la acción individual del base del joven base madrileño bueno y Salos Presley que bueno básicamente de espalda ha conseguido la nueva Carasta está ya en 12 puntos el partido que no se deja y veíamos por un instante Miguel Ángel Martín y también el básico que ha vencido en la chasofra y ahí está que también funciona y vuelve a poner en ventaja al equipo de Madrid el partido no la tregua la tarde entre Madrid es de las que hacen época y aquí estamos vibrando con esta semifinal de la Copa del Rey en Granada ha habido personal de Pablo Martínez abraza que levanta para el equipo de Juventud de Magalona Presley siempre seguido de John Pinone lo cual es bastante difícil un hombre es muy antes y el otro no tanto son bastante distintos en su manera de actuar pero esta vez consiguió que la pelota no entrara y ahí está atacando otra vez el estudiante es un punto de ventaja Pirone con Corby Thompson ahí está John Gabriel Pirone saca para Ricky Winslow Orenga amagando una y otra vez y sacando otra vez la personal tercera de Morales pues es el primer jugador de Juventud que llega a esa cifra mientras que el estudiante ya está Pablo Martínez y Alberto Herrero las personales las personales según que está desarrollando el partido pueden ser vitales Canasta de John Pinone que va a valer y además hay falta personal intencionada creo vamos a ver lo que señalan los árbitros vale la canasta efectivamente no, no no, no falta es falta simplemente y posterior por tanto vuelve a repetir una jugada que ocurrió en la primera parte con Canasta y saca de banda aunque la de la primera parte fue los triples y la primera parte han sido cinco puntos en un ataque en este llevamos dos y otra falta después de que en el primer tiempo hemos visto pocas faltas de hecho ahí lo que comentábamos antes de los tiros libres pues parece que el ritmo de esta segunda parte es un poco más intenso ya el Juventud tiene tres y el estudiante tiene dos y llevamos pasaditos los cinco minutos le cayó la tercera rama y ofreza que puede ser importante tal y como ha jugado la primera parte del base del Juventud pero está su hermano que tampoco es masco y nunca mejor dicho que lástima se salió el tiro de Pablo Martínez que venga no puede ganar el rebote frente que se va a velocidad pardo que bien cambiando la de mano en el aire y vuelve la mínima diferencia estudiantil de un punto y que detalle técnico de pardo sacando el balón con la izquierda cambiando la mano de mano en el aire y no le se juega el triple pues ahí está ganando se van para arriba se van para arriba seis de ventaja seis de ventaja para estudiantes creo que es la máxima diferencia que han tenido los madrileños si Lolo que va a sacar va a poner en pista otra vez a Jordi a capa porque ve que la dinámica no está siendo nada buena para su equipo atención y ahora ocho Ricky Wendel voló esta vez no le perdió su habitual fuerte mala cabeza podemos decir y aguantó hasta el último momento intentando provocar la falta pero ha sido ganaste que no es punto de ventaja y se ofrece 24 para el final del partido y la demencia que está absolutamente enloquecida si si ahí les tenemos el partido curiosamente está siendo bastante parecido al del año pasado el año pasado el estudiante matacó al juventud en la segunda parte yéndose hasta de 20 puntos vamos a ver ahora para un equipo con problemas tanto físicos como psíquicos como es el el juventud y ahora el ponerte con esta ventaja con esta desventaja de 8 puntos vamos a ver cómo andan de capacidades de reacción ayer la tuvieron con el balbi pero era el balbi no el estudiante y un estudiante que está de nuevo lanzado vamos y con Alberto Herrero y con Nata Sofra en el bandillo ahora mismo están haciendo la ola aquí en Granada el lanzamiento de Présimo entró Morales que gana el rebote que lanzamiento horrible del Pibos de Juventud en Itocó el cierre 8 de ventaja para el estudiante y posesión Wiglow saca para Piron el amago ahí ha podido haber falta y no la ha pintado y Ofrezo ya tiene 22 puntitos pues las cosas del básquet podía haber habido 10 de ventaja para el estudiante y estamos ahora en 6 y el Ángel Martín que sigue muy atento como tiene que ser el encuentro Orenga que saca para ahí se juega triple un ruido y coge ese balón y lo mete para adentro lo ha cogido Orenga a ver que sale que jugada tan extraña parecía que iba a pasar de todo lo que ha pasado que fallo estas hay que meterlas para abajo pues si me ha querido me ha querido complicarse mucho la vida ganó este Villacán para de 2 puntos le trabamos como patinaba jugador estudiante una auténtica plancha y bueno pues 4 puntos de ventaja solo el estudiante 11.45 para el final el triple de Pablo Martínez y hace la diferencia que bien se levantó que suspensión magnífica del joven pase Maris Niño que vuelve a distanciar a los del Ramiro ahí está Juan O'Tresli defensa tremenda bueno bueno qué manera de luchar saca para Martínez vamos a ver cómo acaba esta jugada Pablo se tuvo que parar tranqui 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 ahí está se han hecho canso y el público que está vibrando como todos los que estamos aquí en el espacio de los deportes de Granada magnífico partido semifinal de la copa del rey de baloncesto Juan Aiza se salió magnífico el rebote que el mismo ha capturado qué importante jugada a 10.50 para el final esas son cosas estas jugadas estas jugadas Rafael que ha metido que ha metido 5 triples de 8 tiros 3 canales alrededor de 3 intentos y un tiro libre de 1 intento pues ahora ha salido el camincaze verde y negro y esto puede ser bueno exactamente puede ser bueno puede ser malo con su jugador que no tiene puntos medios o se la lía al equipo contrario o se la lía a su propio equipo a ver qué pasa con unos aplausos terribles lanza Palo Martínez y convierte 8 puntos de ventaja para estudiantes 10.50 para el final del partido Tele Madrid dice indirecto desde Galada viviendo la emoción de la Copa del Rey anotó también el segundo tiro Palo Martínez y tiene opción al tercero puede ser 10 puntos ahí se sale el tiro iba a decir que no dices nada que no dices nada con los 3 tiros no había que decir nada porque cuando decimos algo fallan algunos está visto es matemático Tomayo ofrece con la pelota balón para Carlos Trendy le marca Ricky Windows saca para Villacampa la velocidad es la que está marcando este partido 2 puntos de Jordi está rondando los 3 puntos las 2 últimas canastas de Jordi Villacampa al cerquita Martín que sigue atentísimo las evoluciones de este maravilloso partido que estamos viendo en Granada ahí está Palo Martínez John Pinone Orega se levanta canasta 9 puntos de ventaja para estudiantes 70-61 menos de 10 para el final Tomayo presa Presley sigue muy bien bloqueado de Thompson le salió venga para Presley no entra rebote para Pablo Martínez cada fallo ahora puede ser decisivo sobre todo si es de Juventud que va en desventaja bueno Presley lleva una un día de tiro lleva 6-16 pues para qué decir más ¿no? para ir Orega bueno falta está más tarde ¿no? la personal es de Juan Morales es la cuarta del tibor de la peña segundo jugador que se coloca al borde de la eliminación y ha salido Alberto Herrero ahora magnífico trabajo un día más de de ahí se ha aguantado el tipo perfectamente y de hecho 9 puntos de ventaja ahora mismo del del estudiante o sea que que muy bien y ahora Alberto ya más curtido pues sale a a dar la puntilla Orega ha fallado 3 tiros libres hasta el momento bueno pues por final exactamente eso hay que decirlo negativo para que se pase a lo positivo ese es el entorno en los tiros libres es la táctica claro claro 10 de ventaja para estudiantes Morales a hierro malabarismo le cayó a Don Herrero el público está exultante no puede aguantar en el asiento ni siquiera no está sopra que está viviendo muchos minutos del partido al borde de la pista lo que daría por estar jugando con ese codo en cabecillo Pirones balón para Venga punto de perder lo recupera Morales que sigue ahí con las 4 faltas Pirones se está botando la posición se juega triple al hierro le han empujado clarísima vez pero no lo han querido pero no lo han querido ver los árbitros era la eliminación de Morales win win no lo han querido no lo han querido que parar Ricky bueno qué manera de volar volalero de estudiantes estaba totalmente de lados Morales bueno una de las acciones a las que estamos acostumbrados de Ricky 6-1-7-1 10 de ventaja para estudiantes 8 minutos 15 para el final en juego una traza en la piradísima de la copa del rey baloncesto aquí ganada toma Lofreza falta de ataque falta de ataque maravillosa de estudiantes en esta jugada y Lofreza que arrolló a Pablo Martínez bueno digamos ha medio arrollado pero este es un juego paralizo evidentemente hay que buscarle las cojillas al contrario y a los árbitros claro pues mejor para tu equipo pues ahí estamos menos de 8 minutos otra falta y ahora otra falta que le ha hecho a Ricky Wingo y es la séptima con lo cual a partir de la próxima a tirar uno más uno que también no sabemos si es una ventaja o una desventaja porque el estudiante son 3 de 7 un 42% en tiros libres y varios jugadores que todavía no saben lo que es tirar uno a Harold Fred le ha caído a la segunda todavía fuera de peligro pero lo importante es que el Juventud no mete una sola canasta desde hace bastantes minutos ahí está Pablo Martínez y Morales que se la juega manoteando ese balón que le llegaba a Juan Orenga siguen pasando los segundos 7-37 para el final viene la ventaja para los de Madrid Alberto Herrero ahí está el abrigo amaga el triple da oreja que lástima se le escurrió el balón cuando iba a dar el pase picado a su compañero bueno, bueno hay que ver cómo fue la tomada es un auténtico oh todo como amaga el pase ahí se quejaba pero la verdad es que Pinone estaba totalmente quieto vamos y por qué ha sido Pinone que es así como esponjoso ¿no? porque si no se hubiese hecho daño ¡qué pase! auténtico pase de lujo de Enrique Wiglo una asistencia memorable de Juan Orenga y casi es un agujero en la zona ese valorazo y fíjate todas todas las canastas duelen dos puntos pero en el partido de hoy todas las canastas emocionantes y que y que sea un equipo para arriba las está poniendo el estudiante y todas estas jugadas de raza y de gancho son todas azules y ahí estaba Herrero corriendo a velocidad y esta sonrisita de Bellacampa es un poquito desesperada ¿no? en fin vamos a ver qué pasa porque el Juventud está en auténtica crisis qué balón ha salvado Herrero prácticamente de la línea de banda y él mismo ha corrido el contraataque sí cómo se ha movido es que Connie Thompson está y es volver a ver una canción pero es que está agotado está vacío ¿no? dentro de esa jugada el balón él tenía ventaja y le ha costado Dios de ayuda el llegar a la banda no a cogerlo magnífico ahora claro el presidente individual llegando a la línea de fondo y anotando ocho puntos arriba estudiantes seis y medio para el final de Madrid directo desde Granada esto está que trina realmente y lo que comenzará a la noche de la tarde para qué decirles el encuentro de fútbol Barcelona Real Madrid seguimos en el básquet con la emoción a tope Pablo Martínez ahí está Morales le gusta la falta no hay falta Tomás Lofresa falta de Pino ahora sí que hay de Pino está Lacho Lacho muy bien Pablito Martínez Lacho magníficamente y habría que ver la repetida ¿no? porque la verdad es que ha habido contacto ha estado al borde y es que si Morales se va tan y como ahora está el partido pues bueno ya veremos lo dejamos ahí en el aire Villacapa esto sí que ha sido falta de Morales pero ahora ha andado Arreros contra la la banda pues ahí está Alberto Herrero a punto de perder la pelota Arrilla Campa acudió por el final y ahora sí le señalan la falta están teniendo muchísimo que invitar Eduardo y podemos decir que están haciéndolo yo creo que bastante bien yo la verdad es que me declaro incompetente para evaluar la la actuación de un árbitro lo que sí creo es que van a a bandazos de repente vamos a pitar todas de repente no pitamos bueno en los cortes final contra el Madrid fue evidente o sea se pasaron 25 minutos o 30 sin pisar dejando jugar y de repente se calentó el partido y dice güey que esto se nos va a ir de las manos venga y bueno curado este tipo espectáculo no era falta en un lado falta en el otro falta en un lado la verdad es que tal y como va el partido y con la presión que está ejerciendo el público otra vez güey lo manoteando el balón y la pelota que le cae al estudiante y no lo saben que no está contento claro bueno y que trabajo cada vez que entra un jugador del Juventud aparece una mano negra y después exactamente y nunca después bueno lo que está vaya más esto esto crea psicosis o sea saber que le tienes preparado además te emboscaba diciendo bueno ven para acá que te voy a te voy a dar ¿no? bueno es que es rápido como un bueno y está viendo el jugador que mantiene la moción del partido porque si no se hubiera tomado pues sus demás compañeros además ya Pablito Martínez ya está lleva muchos minutos en cancha Yofresa acaba de salir y si hay por ser más rápido en condiciones normales pues ahora mucho más ¿no? bueno toma Yofresa que casi no a quien le va corriendo canasta de Alberto Herrero hacen falta los puntos de la Nero madrileño 6-7-7-6 el capitual marcador 9 arriba estudiantes 4-40 para el final y una cosa y una cosa que tiene que seguir haciendo el estudiante no se tiene que olvidar de que lleva 9 puntos sobre todo a la hora del ataque porque suele pasar en estas situaciones que indemoneamos 9 puntos vamos a controlar ¿no? a jugar 30 segundos y acabas perdiendo el ritmo ¿no? el ritmo de ataque del estudiante está siendo perfecto entonces tienen que seguir ahí si hay un hombre solo como estaba Herrero hasta los 5-10 segundos de ataque la tienen que tirar le cayó la tercera a Orega y hay que ver cómo se ha reservado porque recordamos que las dos primeras faltas se las pitaron en los primeros 5 minutos de encuentro y ahora ¿cuántos jugadores que tienen 3? y todos son del equipo de Madrid Martínez Orega Herreros y Pinone mientras que con 4 están esos 3 jugadores que ofrecen Rafael Lofreza Jordi Villacampa y Juan Morales de la Peña del equipo verde y negro que tensión se está viviendo los rostros lo dicen todos y hay que ver que igualdad en el rebote si Plinero no está marcando no está marcando ya no solo el rebote sino el juego interior de los dos equipos está siendo bueno quizás no muy efectivo por errores y también por aciertos por aciertos defensivos ¿no? eso esa barrera nunca se sabe muy bien no es lo mismo por ejemplo que el duelo anotador que ha mantenido Pablo Martínez eso no ha sido falta Pablo Martínez Rafa y Ofresa uno ha metido 22 el otro 17 porque alguien puede pensar es que ninguno de los dos ha defendido es que han estado muy bien el ataque en fin cada uno esto ya queda para gusto están estos los colores vamos Tomás de Ofresa que antes voló de una manera increíble se jugó un triple muy parabólico y finalmente ha sido caro el 3 y el que ha anotado 7 de ventaja para los del Ramiro 4 minutos 5 segundos para el final en el partido decisivo de mañana está a muy poco ahí está Ricky Wisman ¡Galaza! ¡Metorable ganero de estudiantes! ¿Cómo es Ricky? Jordi Villacampa eso está diciendo de los años Tomás de Ofresa que no pierda Pinone que lucha también lucha Morales y bueno pues ahora tampoco hay falta todo el saque de banda y es que además una de las cosas que creo que se equivoca Tomás de Ofresa es asume asume todo el riesgo no iba a decir mucho riesgo asume todo el riesgo es que de las últimas de los últimos 7 ataques ya juega el 6 y claro hay gente esta Villacampa esta Presley bueno Thompson está pero no está para muchos para muchos trotes y nada persiste en prácticamente todas las jugadas en lanzar él ¿no? 3 minutos 10 para el final 9 de ventaja para estudiantes está tocando la final con la punta de los dedos hay personal de Richie Winslow en la segunda del anero Estudio Antil ahí vemos el amago de Harold Presley y casi sin querer después de la zancadilla a su rival no se han repartido no se han repartido muy bien las faltas porque hay un hombre con 4 Pablo Martínez luego 3 con 3 y 1 con 2 y ya quedan 3 minutos o sea que lo de las faltas también han hecho muy bien Villacampa se va a levantar no entró ahí han tocado la red Richie Winslow que aparece por todas partes y el balón que se lo van a dar a estudiantes esto habría que haberlo repartido porque aquí sí que no nos hemos enterado sí, sí, no Chama yo creo que siempre que puedas coger el balón antes de que salga lo debes coger a no sé que lo tengan muy claro pero ahí yo creo que Villacampa podría haber cogido el balón y te arregla hasta un error humano puede ser decisiva esta jugada si hay tan alta Pirones aguantando la bola atención a Pablo a punto estuvo de entrar ese tiro quinta y le ha caído la quinta personal al base madrileño se va el banco Pablo Martínez de Arroyo por esta persona en ataque Villacampa que están pidiendo aquel balón de la última posesión de la feña o va bien de ala para Pablo Martínez que el público que se pone de pie y él dice que no pero no la ovación claro sino que se tiene que ir antes de que acabe el partido muy bien así como el día del Real Madrid no estuvo no estuvo afortunado hoy ha dado una impresión enorme en cuanto coja un poco de físico para aguantar a bases tipo tipo antunes intento muy fuerte estamos ante un pedazo de base que rebote que rebote tremendo importantísimo ha capturado el ojo John Pirone 2-15 para el final sigue los 9 de ventaja para estudiantes cada vez está más cerca la final ahí está Ricky Willow para Juan Aiza ahora tiene que ser el director en pista del equipo madrileño Orenga se la juega se salió que difícil lo que intentó en un momento se ha tropezado se ha tropezado con el pie y al final entró la caraza porque la palmeó Corby Thompson pero Alberto Herrero se estuvo a punto de hacer un tapón impresionante ahora sí deben jugar a 30 segundos ahí está y qué tapón le ha colocado Morales debe jugar a 30 segundos se ha equivocado el equipo de Madrid caraza de Thompson 5 de ventaja 1 y medio para el final hay partido hay muchísimos partidos todavía 7-8 7-3 gana estudiantes 1-20 para el final ahí está Juan Aiza con la pelota ambiente incondescedor en el palacio de los deportes de grada que le van a ir en directo de mi final de la copa del rey Orenga Aiza a punto de jugarse en triple se juega de dos cierro balsa de Orenga y la personal de Juan venga a la cuarta queda un minuto exacto clarísimo y claro esto ya porque bueno fallar fallar a 25 segundos bueno no está bien pero por lo menos han corrido 25 segundos pero este tipo de faltas hay que evitarlo porque claro ahora no va a correr el error ni un segundo y le has dado la oportunidad de meter dos tiros libres la verdad es que de hacerle en estos momentos a alguien falta en el Juventud hay que hacerse la Morales que el último tiro libre pues ha sido un medio cañonazo ¿no? entonces es el hombre quizás menos seguro de todo el de toda el Juventud que está en pista en estos momentos atención a este uno más uno ahora cada jugador es fundamental Juan Antonio Morales tiene la responsabilidad un minuto exacto punto de ventaja para el estudiante que hace falta prácticamente una canosa para estar a la final del equipo de Madrid bueno el cañonazo no era de Morales ¿eh? porque lleva dos de dos cuatro de diferencia Morales que nada más que verle está por supuesto nervioso pero muy bien muy bien los ha tirado perfecto vamos ha metido los dos tiros que era un minuto exacto tren de ventaja para estudiantes le hace falta una canasta el equipo madrileño con una canasta prácticamente asegura su pertencia mañana en la final de esta Copa del Rey sería por segundo año consecutivo bueno ahora Freddy ha hecho el ventilador ha metido la mano por todas partes pero tenía que hacerlo bueno no sé queda un minuto y van perdiendo por tres o sea que podrían haber jugado a defender y bueno incluso metiendo el estudiante en la canasta todavía queda la tira lo que pasa es que les ha salido les ha salido muy bien Ricky Willow Berrón Tomayo Presa se la juega solo y vaya canasta afortunadísima vaya churro hay que decirlo bueno un punto arriba estudiante el partido está en todo alto 30 segundos ahora todavía le quedará tiempo al juventud de jugar y Villacampa que hace la falta falta de ataque atención atención que esto sí que es increíble Villacampa ha estado para atrás los árbitros han picado le ha dado con la izquierda lo que pasa es que es una falta que no se suele picar mucho pero el contacto ya ha existido eso es evidente vamos a verlo otra vez como Pinone aparta a Villacampa pero Villacampa le echa bastante teatro pero bueno pues es lo típico a ver para qué lado pica el árbitro bueno pues vamos a situar pues supongo la que hemos visto antes de Pablo Martínez ¿no? exacto vamos a situar digo el partido gana estudiante por un punto por uno y quedan 27 segundos y medio y tendrá un uno más uno en su ventura para la luna en las manos de Jordi Villacampa ha sido falta de ataque se supone y acá te basta ah sí perdón porque había posesión del equipo marileño por tanto hay saque desde su zona hay saque desde su zona por tanto atención porque puede agotar efecto hasta el final de esta posición vamos a ver lo que pasa puede agotar y jugar en el último momento el juventud que solo pierde por uno 15 segundos y ofreza con la pelota Rafael y ofreza ahí se le persigue sigue y ofreza 11 segundos viene la pelota Carlos Trellis 6 segundos cuidado se la juega Villacampa se la juega no entra se acabó estudiantes a la final estudiantes a la final que raza sobran las palabras el año pasado perdieron la final en un tiro que fallaron ellos falló Alberto Herrero este año se mete en la final con un tiro fallado por Johnny Villacampa el juventud lo ha hecho lo ha hecho muy bien Ada Alvaro al que tenía que dar en fin creo que que ha sido un partido precioso un poco en la línea de lo que estamos viendo en esta fase final todos los partidos están decidiendo en los últimos momentos creo que hoy el primer tiempo ha sido de una gran calidad en el segundo lógicamente se acerca la definición y ya la gente pues ya aparecen los nervios y se están a regular un poco más se juega con más control ¿no? el estudiante ha merecido por supuesto la victoria y bueno está otra vez en la final y la verdad es que ya hoy Herrero han estado con todo tiempo en el banquillo la zona sigue sin jugar pero el equipo sigue para adelante ayer Herrero y ahí está hoy ha hecho un partidazo ha hecho un partidazo adiós este vaya a ver si me sale Martínez Pablo Martínez en fin bueno que es muy bien y que mañana final el tercero y cuarto puesto en Telemadrid a partir de las 6 a las 6 el tercero y cuarto puesto estará el Juventud ahora van a jugar Barcelona y Caixa la goza y enhorabuena estudiantes enhorabuena de Mencia enhorabuena al baloncesto madrileño que partidazo hemos vivido mañana seguiremos pero ahora en Telemadrid sigue lo bueno el fútbol Barcelona-Real Madrid desde Granada saludos y hasta mañana enhorabuena